Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo, Jerry. Supongo que vio demasiados episodios de Estación Espacial Marte porque a veces tienes que preguntarte, ¿es paranormal o simplemente paranoico? Tenía la loca idea de que había un monstruo oculto en todas partes. Una tarde, Jerry sacó a pasear a su perro Leonard. Cuando pasó por esa vieja casa embrujada en la calle Mulberry y espió por la ventana del sótano. No era un mirón ni nada de eso, pero la vista lo dejó helado. El sótano estaba manchado de sangre fresca. De pronto se abrió la puerta de la casa. Jerry y Leonard se ocultaron. El tipo estaba vestido de gala con una capa negra de seda, igual que en las películas. Jerry casi se desmaya al darse cuenta de que este tipo no era simplemente un asesino. ¡Era un vampiro chupasangre! Jerry y Leonard empezaron a rastrearlo. El vampiro bajó la colina cargando una vieja maleta. Pero lo perdieron cuando se subió a un autobús. Jerry podría haberlo seguido, pero no se permitían perros a bordo y Leonard era un perro. Así que volvieron a la casa. La noche siguiente, Jerry trajo a Mickey y a Pete. Mickey tomó prestada la cámara de su papá para tomar fotografías de la carnicería del vampiro. Entonces serían famosos. Se acercaron a la ventana del sótano y la ventana estaba cerrada, pero escucharon golpes de cuchillo. Algo estaba pasando ahí adentro. Un rato más tarde se abrió la puerta y el vampiro salió arrastrando su maleta. Mickey quiso tomarle una foto, pero Jerry lo detuvo. Todos saben que no se puede fotografiar a un vampiro. Son invisibles. Además, el Flash los delataría. El vampiro bajó por la colina. Entonces Pete dijo, ¡Hey! ¡Lo conozco! ¡Es el señor Alucard, el mozo del restaurante Swanky del otro lado de la ciudad! ¿No es un vampiro? Todos en ese restaurante usan smoking. Mickey se enfureció. ¿El tipo es un mozo? ¿Me trajiste aquí para tomarle una fotografía a un mozo? Se hacía tarde. Así que Mickey y Pete volvieron a casa. ¡Qué buenos amigos! ¡Sí, es un vampiro! Pero los muchachos siguieron caminando. Jerry se subió al siguiente autobús y se bajó frente al restaurante. Era tarde y Jerry no tenía un plan. Así que detuvo una patrulla. El policía le preguntó qué quería. ¡Hay un vampiro mañático adentro! La policía decidió investigar. Buenas noches. Sean muy bienvenidos. ¡Era el vampiro! ¡Es él! Jerry cegó al vampiro con su cámara. Los oficiales lo callaron para hablar con el vampiro, quien respondió a todas las preguntas. Por supuesto que no era realmente un vampiro. Usaba ese atuendo porque trabajaba ahí. Y preparaba la especialidad de la casa en su sótano. Era una receta especial de jugo de tomate. Jerry le pidió disculpas y la policía se fue. El señor Allacant le ofreció a Jerry un vaso de jugo de tomate. Jerry bebió un sorbo y lo escupió. ¡Esto no es jugo de tomate! ¡No! ¡Es jugo de vegetales! ¡Extra picante! Jerry bebió otro sorbo. ¿Sabe? ¡Está bueno! Terminó su trago y se volvió a casa. Es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. Oh, sí. El papá de Mickey llevó la película a revelar. Y cuando Jerry vio la fotografía, no había nadie en ella.